El juego consiste, sin más, en llegar a la tronchoneta con el balón. ¿Cómo vamos a llegar a la tronchoneta con el balón? ¿Cómo se van a contabilizar los puntos? Si nosotros encontramos el balón de rugby en el aire, si quedamos en la tronchoneta. ¿Ese punto tiene que ser previo un pase del compañero? No. Si, por ejemplo, Armando se la pasa a Esteban y no va conmigo, yo lo intercepto en el aire. Y verlo en la tronchoneta también vale como tiempo. ¿Vale? No tiene por qué ser a pase del compañero, que va a ser lo más normal, ¿no? Pero no tiene por qué ser. Por ejemplo, si aquí estamos jugando con un RPS y estamos jugando con frisbee. ¿Me puedo meter en otro campo y robarle el móvil a los otros más de aquí? Pues sí. ¿Vale? Pero mis puntos, si yo juego aquí, solo valen aquí. No valen allí. ¿Cómo ven el campo? Por el campo. Me puedo desplazar corriendo, pero solo tomo dos pasos. ¿Vale? Yo solo. ¿Sí? En cambio, si yo voy con... ¿Vale? Con casa. Y me monto aquí. Puedo cobrar todo lo que quiera. ¿Vale? Con el balón adaptado yo. ¿Aquí? ¿Qué pasa? Si ahora que viene otro cobre, así como me puedo desplazar, directamente me lo estoy haciendo caballito. ¿Vale? Es más lento. Sin embargo, ¿cómo robo la pelota? La pregunta va a acabar, si aceptamos un pase, ¿sí? O, si llegamos a dos, el ejemplo que viene a la mano a nosotros, oi, y lo tocamos. Aunque el que va conmigo, tomemos a otro que tiene el balón adaptado, pierde la posición. ¿Se lo pone en la mano? Se lo pone en la mano. ¿Alguna duda? No. ¿No? Vale. Yo procedo de hacerlo al equipo. ¿No? Andrés o con Pedro. ¿De qué pasa? No. No. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 19, 20, 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 20. ¿Cuánto? ¿Verdad? 4-7. Mira va, sigue poniendo los pesos que... ...puedo comentar a tu equipo y no sé qué cosas han conseguido. ¿Tú tienes dos? 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 El uno es de los tres, el cuatro no tiene. ¿Tú tienes dos? El uno es rojo. ¿El dos a tu? ¡Vale! 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 Y el cuatro no tiene peso, ¿vale? Ya los tenéis todos, ¿no? ¡Sí! ¡Espectacular! ¡Vale! ¡Vale! ¡Farta uno! ¡Y! ¡Fuegan uno contra dos! ¡Farquí! 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 Este es el ritmo. Este es el ritmo. ¿Qué? Lo que es. Uno, dos, tres, tres, 4. Alí está al contrario cuatro. Alí está al contrario cuatro. Tiene que ser al contrario cuatro. En el resto dos. Cuatro. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ...as que de la ciudad estuvieran arriba ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, jugué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Goooo! ¡No haki! ¡Jeey! ¡Sí! 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 ¡Qué bien, Julián! No te creía tan ágil. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Dos! ¡Ven el Oshelos! ¡Ven! 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 Vamos a seguir ...